El Papa Francisco apareció el jueves en público por primera vez en silla de ruedas. El pontífice, que tiene un ligamento de la rodilla roto debido a una artrosis, llegó a la sala Pablo VI del Vaticano, empujado por un asistente. El martes, en una entrevista con el diario italiano El Corriere de la Cera, Francisco había contado que iba a someterse a una infiltración de rodilla para aliviar el dolor que padece y que lo ha obligado a cancelar varias reuniones programadas. En las últimas semanas, el Papa, de 85 años, ha pedido disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición sentado, ya que no puede estar de pie por mucho tiempo. El miércoles, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa estaba particularmente cansado y tuvieron que ayudarlo a caminar y a levantarse. Francisco, que en marzo inició su décimo año de pontificado, tiene también problemas crónicos de asiática, que le suelen causar dolores fuertes, y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021.